El río las trae la primera vez que viene a Buenos Aires, así que bueno, vamos a dar a conocer nuestro trabajo. ¿Qué significado tiene tocar en Capital Federal y en su provincia? Sí, siempre es igual, así sea en un pueblito pequeño, en una gran ciudad, siempre es el mismo entusiasmo, el mismo corazón, siempre. Bueno, en principio era armar canciones propias, esto de la creación propia es, me parece, el motor del actual parteto. Eso, ¿no? Describir y motivarse y la creación en sí. Primero un poco elegimos para trabajar ritmos dentro de lo argentino y latinoamericano. Pero es muy libre, la puerta de entrada, de acceso al acto creativo puede salir de una frase, de una secuencia de acordes, de una melodía que te levantaste cantando, o de una pequeña historia de un personaje, como surgió también un tema que tiene Rusa. La música puede salir de infinidad de puertas disparadores y, bueno, por supuesto, el conocimiento de la música después lo hace entrar en una forma. Pero también nos tomamos libertades con las formas, a veces. De marañas y desechos, de palabras escurrentes, de quejas tranquilos fuentes, de drásticos regodeos, de dientes multicrujientes. Rememorando lunares en idénticos dos besos, nos estanquen la resaca buscando quién es el hueso. Estamos haciendo música que es nuestra. Composiciones de Daniela, de Analia, una mía incorporadita ahora nuevamente. Y bueno, y lo disfrutamos mucho, creo, y también compartimos mucho a la hora de hacer el arreglo. Trabajamos conjuntamente para hacer los arreglos de acuerdo a qué instrumento cada uno puede tocar y qué puede aportar de su persona. Para que un grupo solo te dé el sustento económico total que necesitas para tu vida, no sé, no es el caso nuestro, quiero decir. Capaz que hay que seguir laburando y bueno, y seguir encontrando las puertas, que eso por ahí es lo que nos cuesta más a los músicos independientes y a los músicos del interior, como encontrar espacios en que las producciones se jueguen. Y el estar acá en la Casa Entre Ríos es parte de eso, con todo el ciclo que está sucediendo acá, no solo el de Mujeres del Litoral, y eso es muy importante. Por eso celebramos este tipo de programas, donde apoyen un lenguaje que es original de cada lugar, en nuestro caso de Paraná, Entre Ríos. 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 Un rincón del fondo de tus ojos tiene frases recortadas Un rincón del fondo de tus ojos tiene frases apiastadas Un rincón del fondo de tus ojos tiene frases apiastadas Un rincón del fondo de tus ojos Muchas gracias